Los invito a esta nueva versión de Momento Docente, la cual girará alrededor de la investigación formativa. Yo particularmente ofreceré un taller que se llama Investigar sin Angustia, en el cual facilitaré algunas claves estratégicas y pedagógicas para orientar el trabajo de grado a nuestros estudiantes. Una situación que generalmente en ellos genera mucha preocupación, pero que bien orientados podemos hacer que lo logren efectivamente en el tiempo que es y con alegría. ¡Gracias!